Días comunes y corrientes pueden convertirse en los mejores días de su vida En un día común y corriente salió Moisés para apacentar las ovejas Y allí descubrió que Dios lo estaba llamando para ser un libertador de una nación entera Días comunes y corrientes pueden convertirse en los mejores días de su vida En un sencillo muchacho llevando pan y queso para sus hermanos Descubrió que sería no sólo un guerrero sino que vencería el mayor oponente de Israel Días comunes y corrientes pueden convertirse en los mejores días de su vida Fue allí donde Jesús decidió romper el cielo, descender a la tierra, tocar, cambiar los corazones Y hasta el día de hoy somos impactados por eso Días comunes y corrientes pueden convertirse en los mejores días de su vida Yo no sé si fue un lunes, un sábado, un domingo, a la mañana, a la tarde Que usted conoció lo que hoy es la persona que convive contigo Era un día común, normal Bueno si usted se arrepentió, arreglate con Pastor trato de olvidar ese día, usted me lo recuerda Estamos en un congreso de familia Yo no sé si fue una mañana, tarde o noche Pero usted lo vio, ella te vio A lo mejor ese día no pasó nada Es curioso que nadie sabe el día que se va a quedar embarazado Es un día normal, pum, ahí viene la noticia Ah, estoy embarazado Es que hay días que pareciera ser común Pero Dios decide sorprendernos con milagros Hay días que parece ser comunes Pero Dios decide sorprendernos con sorpresa Quiero decirte que en esos últimos años que el mundo está viviendo No sólo serán malas noticias También serán tiempo de buenas sorpresas de Dios Quiero decirte que en los últimos años No sólo serán palabras de mal Sino que también habrá palabras de bien Hay que mantener firme nuestra esperanza Nuestra esperanza no es lo que yo leo por la mañana en un periódico Nuestra esperanza no es lo que yo escucho en un canal de televisión Nuestra esperanza sigue siendo la poderosa palabra de Dios Viva y eficaz, más poderosa que una espada de doble fila Déjame decirte algo Todos los pronósticos que da la noticia no son buenos Yo no sé si confío más Pronóstico del tiempo o en el pronóstico del teléfono Acá dice blanco, allá dice negro Y por ahí ninguno de los dos pega, ¿verdad? Pero te digo algo El profeta Joel lanzó una profecía para los últimos tiempos Y estamos viviendo los últimos tiempos ¿Y sabe qué dijo Joel? En los últimos tiempos Dice el Señor Derramaré de mi espíritu Sobre toda carne Y sabe qué dijo de tus hijos Vuestros hijos Profetizarán No dijo Joel que sus hijos vivirían perdidos No dijo Joel que sus hijos estarían tirados Sin saber hacia dónde ir Sin saber qué hacer La Biblia dice que vuestros hijos Profetizarán Y con esa palabra quiero aplicar esto sobre su vida Hay profeta en su casa Hay gente que Dios va a levantar en su casa Con una visión hacia el futuro Impresionante Quiero que tú levantes tus manos y digas En mi casa Hay profeta Otra vez En mi casa Hay profeta Y yo creo Que voy a vivir El derramamiento del espíritu más grande Que la humanidad Ya había experimentado Eso no lo dijo Ronnie Oliveira Eso dice la Biblia sagrada La palabra de Dios Cita con la vida Viene un avivamiento poderoso Sobre Córdoba Sobre Argentina Alguien pegue un grito de gloria A Dios aquí Lo vamos a vivir Lo vamos a vivir Oh aleluya Siento a Dios aquí Eso dice la Biblia y yo lo creo Eso dice la Biblia y yo lo creo Vamos a vivir el derramar del espíritu más grande Tóquenle el hombro A mi hermano que está secándola Eso Aleluya El Señor te encontró allí Y el Señor te dice Ahí estoy contestando Lo que tú venías orando Lo que tú venías pidiendo Lo que tú venías buscando Yo decido tomar su casa Tomar su familia Y cambiar el pronóstico Que había allí adentro Hay una palabra en el día de hoy La palabra es sorpresa Prepárese Para la sorpresa que Dios traerá Sobre esta familia Oh gloria Si hay algo que me gusta de la Biblia Son los detalles ¿Sabe qué significa maná? Maná, maná Maná significa Pan del cielo Pan del cielo Es como pan del cielo Si usted va a la versión original ¿Sabe qué significa? ¿Qué es eso? ¿Ya lo leyó? ¿Qué es eso? Manar, manar ¿Qué es eso? La gente comía y decía ¿Qué es eso? Siento que va a haber manar para ti La gente va a decir ¿Qué es eso? ¿Qué es eso lo que Dios hizo contigo? ¿Qué es eso lo que Dios hizo en su vida? ¿Qué es eso lo que Dios hizo en su casa? Hey Hay mucha gente que va a quedar con cara De qué pasó aquí ¿Qué pasó contigo? Viene maná del cielo para su vida Muchos van a decir ¿Pero qué es eso? Es la presencia La gracia Es el favor de Dios Que te va a visitar Señor estamos en tu presencia Y te alabo Te bendigo por el privilegio De poder ministrar su palabra Y sé que ella no regresa vacía Sé con nosotros Guarda guíanos En nombre de Jesús Amén Siéntate por favor Soy feliz porque estoy bien acompañado Por favor póngase de pie La mujer que todavía sigue sacando suspiros Póngase de pie mi hijo Gabrielito también mi hijo me acompaña Pastor Juan Calcol También me acompaña Desde Chaco Feliz de estar con ustedes En el día de hoy Pastores Muchas gracias por la invitación Muchas gracias por la invitación Pastores Claus Que bendición Que bendición puede compartir con ustedes Siempre Gente que valoramos Estamos felices De estar en la casa de Dios Hay un maratón afuera Pero yo no sé usted Allá yo no sé Que va a ganar Pero aquí La Biblia dice Que en Cristo Jesús Allá todavía van a correr Para saber quién ganó Aquí Por la Biblia Todos somos más Que vencedores Aleluya Decime si no vale la pena Correr esta carrera de la fe Muy bien Vamos a la Biblia Quiero leer con ustedes Dos textos Un poco curiosos Sin pretexto Para hablar a su corazón Habla conmigo Mateo capítulo 14 Versículo 21 Evangelio El Señor escribió San Mateo capítulo 14 Versículo 21 Dios es bueno Dice así Y los que comieron Fueron Como cinco mil hombres Sin contar Mujeres Y Niños Usted puede repetir conmigo Y los que comieron Fueron cinco mil Sin contar Mujeres Y niños Mujeres y niños No eran contados Ahora quiero que vaya Marcos capítulo De número 6 Versículo 31 Marcos 6 31 Dice así Quiero que usted me Ayude a encontrar Cuántas veces aparece Palabra desierto Acá en ese texto ¿Me puede ayudar? Y Él les dijo Vení vosotros Aparte a un lugar Desierto Y descansar un poco Porque eran muchos Los que iban y venían De manera que aún No tenían Tiempo de comer Y fueron solos En una barca A un lugar Cuántas veces Va apareciendo Pero muchos Lo vieron ir Y lo reconocieron Y muchos Fueron allá De a pie De la ciudad Y llegaron Antes que ellos Se juntaron a Él Y salió Jesús Y vio una gran multitud Y tuvo compasión De ellos Versículo 35 Y cuando ya la hora Era muy avanzada Sus discípulos Se acercaron Y dijeron Señor ¿Es aquí el lugar es? ¿Te queda duda Que el lugar Era desierto? No Tres veces Te lo hice leer Ahora ponga Subirme a un costadito Y camine conmigo A la palabra de Dios Sin lugar A dudas La Biblia Es un libro De milagros Y permítame Decirte Que para hacer milagros Dios utiliza A mucha gente Es curioso Que en los últimos años Usted vio Algunos nombres Algunas personas Dios usar De una forma Sobrenatural Curiosamente Salta En su cabecita Cuando se habla De Dios Usar para milagros Salta algunos nombres Salta algunos rostros Si yo te preguntara Usted conoce Alguien Que es utilizado A Dios Para provocar Y producir milagros Seguramente Me dará Algunos nombres En Argentina En los Estados Unidos En Europa África Asia En Brasil Dios se va a dar Y usted va a pensar Algunos nombres Pero estamos En otro tiempo Señor Yo no sé Si usted sabe Pero la pandemia Fue como Una zaranda De Dios Dios zarandeó El mundo entero Con todo lo que Ha pasado Yo digo siempre Yo no creo Que Dios haya Criado el virus Si no haya permitido El virus Para enseñarnos Muchas cosas Pero sabes algo El texto Que acabo de leer La Biblia dice Que cinco mil hombres Fueron alimentados Cinco mil hombres Comieron Pero también Dice la Biblia Que no eran contados Ni mujeres Y los niños Es decir Que no entraba En la lista Que no eran contados No entraba En la lista No eran contados En este tiempo Vemos mucha gente Que no cuentan Vemos mucha gente Que la gente dice Bueno con este Yo no cuento Pero quiero recordarte Algo De donde salió Los cinco panes Y dos peces Que alimentaron Una multitud De un Los niños Eran contados Lo que te estoy diciendo Es que gente Que no es contada Dios lo va a usar Para provocar Grandes milagros En los últimos días Gente que no está En la lista Dios lo va a utilizar Para provocar Grandes milagros Quiero que usted Levante la mano Y diga Aunque yo no sea contado Yo sé Yo sé Que en ese tiempo Dios usará Mi casa Mi familia Para provocar Grandes milagros Y alimentaremos A gente hambrienta Necesitada De la palabra de Dios Alguien pegue Un grito de gloria A Dios allí Aleluya Aleluya Gente que no era contado Recuerdo un personaje Que dice No contaban conmigo A usted también lo vio Dios te guardó Para ese tiempo Es que pastor No tengo mucho A ofrecer Cinco panes De dos peces No es poco Ni mucho Es el comienzo Dios va a usar Lo que tú tienes En las manos Para alimentar A la gente Que camina A su alrededor ¿Sabe que encuentro En ese texto? Una familia Sendozada Para provocar Un milagro La mamá Del niño Le sacó Del muchacho Lo que todo niño Tiene Un poquito De egoísmo No hace falta Tener cuatro años Que el niño Ya dice Esto es mío Esto es mío Esto es mío Puede tener 50 juguetes Pero si a alguien Le toca Esto es La mamá De aquel niño Lo instruyó Y le dijo Aprenda a compartir Lo que ponga En sus manos Es por eso Cuando le solicitaron Lo que él tenía Él se recordó De la enseñanza De la mamá Y dice Acá está Lo que es mío Si lo ponga En las manos De Jesús Aleluya Lo que es tuyo Cuando pasa En las manos De Jesús No sólo Que se multiplica No sólo Que alimenta Mucha gente Sino que sobra Para ti también Te vengo a profetizar Que lo que estaba En tus manos Lo depositas En la mano De Dios Y lo que pasa Por las manos De Dios Vuelve para ti De forma Múltiplicada Viene una unción De multiplicación Sobre tus finanzas Sobre lo que hay En su vida Sobre lo que Dios Te ha confiado Diga así conmigo Voy a vivir Una unción De multiplicación Curiosamente Jesús Él no No hizo Una oración De fuego Jesús simplemente Dio gracias Padre Gracias te doy Porque siempre Me oyes Y qué pasó Con los cuáles Y peces Se multiplicaron Te doy un secreto Para la multiplicación Agradece Que crece La gratitud Produce Multiplicación Todo lo que usted Agradece Se multiplica Todo lo que usted Es agradecido Se sigue Multiplicando La reclamar Es clamar Dos veces Reclamar De repetición Clamar Dos veces Cuando usted reclama Usted va a volver A clamar Otra vez Pero cuando usted Agradece Crece Dile a tu vecino Este rema Agradece Agradece que crece Hasta me entró Una onda De rapear Con agradece Que crece Agradece Que crece Agradece Que se multiplica Pastor Cómo voy a dar Gracia Por este esposo Que tengo Que me genera Tanto problema Cómo voy a dar Gracias por este hijo Que me están sacando Canas verdes Cómo voy a dar Gracias Ay querido Agradece Que crece Mi esposa Me conoció Caminando descalzo Yo no sabía Cortar la pizza No sabía Usar cubierto Ella Se enamoró Me pidió Las manos Me pidió Las manos Así mira Te casas Conmigo Y yo dije Hay que orar Hermana Hay que orar No te pongas Tan serio Jesús te ama No fue tan así Pero fue así Y nadie le arrime El micrófono Por favor Agradece Que crece Ella Me miró Y yo dije Pero si yo Yo andaba descalzo Yo no sabía Hablar bien ¿Qué viste Y mire Ella me dijo Nunca te vi Los pies Nunca te vi Tu forma Pero siempre vi Lo que Dios Haría contigo Y ya comencé A agradecer A Dios Por lo que Dios Haría contigo Así que Tu bendición No es tuya Es mía Me dijo Por eso La Biblia Dice que Cuando se casa Ya no son dos Son uno ¿Está conmigo? Ya estoy viendo Gente sobando La espalda Otra agarrando Las manitas También me doy cuenta Quien está peleando Porque cuando se habla De amor Y un ambiente De este De congreso De familia Los que están enojados Hacen eso Está sentada No hace falta Ajustar la ropa Ni nada Pero Por lo tanto Te enseño Disimula No haga así Haga así Cuando encuentro En la Biblia La historia De este niño Que alimentó Ayudó a Jesús Alimentar Una multitud Yo aprendo Que la mamá Sacó del niño Con el egoísmo No sólo eso Yo presencio Un papá De por medio Porque proveyó Tanto la harina Como el pescado Que a la vez Preparó la mamá Que llegó A la mano Del niño Que alimentó Una multitud Lo que estoy diciendo Es que Dios Usó una familia Escuchamos hablar Del niño Pero alguien Puso el pan Y pez En la mano Del niño La mamá Pero alguien Llevó La harina Y el pescado A la casa El papá Es decir Que cuando una familia Cumple bien Su función Miles de personas Salen y bendecen Alimentadas Te profetizo Que la unión Entre ustedes El Señor Los unió Y esta unión Hará con que No cinco mil Hará con que Gente inúmera Incontable Pueda ser bendecida Por la palabra De Dios Guardé eso En su corazón Y ahora Comienzo a ministrar El texto Que acabo de leer Dice que fueron A un lugar Desierto Fueron a un lugar Desierto Hay momentos Que Dios Te va a sacar Del desierto Pero hay momentos Que Dios Va a hacer milagros En medio De tu desierto Yo voy a decir Otra vez Hay gente Que está orando Para que Dios Le saque del desierto Dios ya sácame De ese desierto Anda Y una de las personas Es usted Mi hermana Ponte pie Eso Yo te veo orando Diciendo Dios Sácame ya De ese desierto Ya no aguanto Ese desierto No soporto Ese desierto Pero Dios Decide Hacer un milagro En medio De tu desierto Quiero que el que Tenga al lado Que se ponga De pie también Aleluya Si yo dijera A ustedes Que ustedes Califican Para un milagro Ustedes Califican Para un milagro Y este desierto Que les ha rodeado Y han intentado Salir de toda forma Y no pudieron salir Señor Que hicimos mal O dime Cómo hago Para salir de eso El Señor Les dice Yo también Hago milagro En medio De los desiertos Y con ustedes Serán así Para la gloria De Dios Alguien puede pegar Un grito De gloria A Dios En ese lugar Hay milagros Que nacen En medio De desierto Los panes Y peces Se multiplicaron En el desierto El maná Cayó En el desierto Las godornices Fueron enviadas En medio De desierto La mar Se partió En dos En medio De desierto Jesús Venció El diablo En medio De desierto Y te puedo Seguir mencionando Porque desierto También es lugar De milagro Pero regreso Acá un momentito Estaban allí En un lugar De desierto Y de pronto Se enteraron Que había Un muchachito Que tenía Panes y peces Jesús pregunta A Felipe Si usted lee El texto Jesús pregunta A Felipe Cuánto de dinero Hay para el milagro O para comprar Felipe dice Tengo cinco padres Y dos Primero Felipe no era Tesorero No era contador Era Judas Pero por qué Jesús pregunta A Felipe Y no a Judas Porque Dios No usa ladrones Para hacer milagros Dios usa gente Con ideas Media loca Dios usa gente Con ideas Inusuales Mira 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 que locura Mira esta propuesta Indeciente Cuánto hay Para alimentar Cinco padres Es lo mismo Que llega Una familia Siempre suele pasar Los domingos Verdad Usted está contando Usted Los tres hijos Su esposo Y de la nada Que te cae la familia Quince más Y por lo general No lo avisa Permiso Les molesto Quince más En la hora De la comida No No Esto es para Enojarse Una semana Los varones No Las mujeres O no sé Si usted es como yo Que encuentra Con un amigo En la calle O mi casa Te invito a comer Sin preguntar A la esposa Si Te pasó Alguna vez Eso Sigues casado Gloria a Dios Hermano querido Imagina que llegue Quince Veinte personas Extra En su casa Y Usted dice Tranquilo Tengo acá Tres empanaditas Extra Es una locura No va a alcanzar Había cinco mil Hombres Sin contar Mujeres En ello Y Felipe dice Hay cinco panes Dos veces Dios usa gente Con ideas Locas Pero llena de fe Dios usa gente Con ideas Inusuales Pero llena de fe Ay Dios mío Es que por ahí Los milagros Que Dios hace Es medio Es medio locura ¿Verdad? Imagina que usted Vaya a mi casa Y usted me ve así Alrededor del auto Calladito Una Dos Tres Los vecinos Así Se ha vuelto loco Mira, mira, mira Cuatro Cinco Seis Y en la séptima Yo comenzaba a gritar Ay Más loco todavía Pero ¿Quién dio la idea? Dios Seis vueltas De las murallas Calladito No diga nada Y en la séptima Pega un grito Mira la idea De Dios Van a cruzar La mar En tierra seca ¿Cómo? Pega un palito Golpea las aguas Son ideas Inusuales Las aguas Están amargas Haga eso Que va a salir Agua dulce Ay Son ideas locas Esta idea Que usted tiene Que parece Una locura Es la fuente Inicial Para tu milagro Aleluya Ponte Mi hermano Esa idea Fue Dios Que te la dio Esta idea Fue Dios Este proyecto Fue Dios Que te entregó Y ahora solo Depende de ti Ponerlo en práctica De Dios Nace tanto el querer Como el hacer Y hace mucho Esa idea Viene dando vuelta A su cabeza Proyecto El Señor Te lo dio Ahora eres tú El que tiene Que caminar Sobre las aguas Sin mirar Los vientos Contrarios Que se te van A venir Porque que lo logras Lo logras Que lo alcanza Lo alcanza Y yo ya estoy Celebrando Lo que Dios Hará contigo Alguien celebra A Dios Conmigo esta mañana Oh gloria a Dios Aleluya Siento su presencia Nakaya Maya Quiero que todos Los pastores De cita con la vida Se pongan a pie Todos los pastores De cita con la vida Todos los pastores Nadie va a atar Los pies De ese ministerio Nadie 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 va a atar Los pies De ese ministerio Nadie va a atar La economía De este ministerio Nadie va a atar La salud espiritual De este ministerio Esta iglesia Está en las manos de Dios Está rodeada, está cercada Aunque 11.000 se levanta 1.000 cae a la derecha 10.000 a la izquierda Pero a ustedes no les llena El Señor dice les doy mi protección Les doy mi protección El Señor dice soy el abogado De los abogados El juez de los jueces Yo les doy mi protección Y el Señor te dice Te puse como punta de lanza Seguirás dice el Señor Seguirás dice el Señor Porque voy a reproducir Lo que hice contigo Voy a reproducir lo que hice contigo Y se multiplicará en 10 En 20, en 30 Y van a decir comenzó con Él Pero llegamos de una forma Dios te metió allí Ni camalla Señor que hago, que hago El Señor te dará Las estrategias correctas El Señor te dará El diseño correcto Te veo sobre una mesa Una hoja en blanco Y una lapicera A punto de escribir cosas Y el Señor dice lo que ponga en su corazón Eso es lo que va a hacer Serás consejero de mucha gente en la política Serás pastor de muchos políticos Pero te dice el Señor Te doy la gracia y la habilidad De llevar la iglesia a lugares Donde otros jamás pudieron llegar Dios toma tu nombre Y lo suelta sobre este país Dios toma tu apellido Y lo suelta sobre este país Será una referencia Para lo que Dios hará Incita con la vida Alguien pega un grito de gloria A Dios aquí Lo que Dios tiene con esta casa No lo frena No lo estanca No lo frena No lo estanca Ningún arma forjada Contra ustedes prevalecerá Ningún arma forjada Contra ustedes Prevalecerá Y el Señor cambiará Lo que había programado Para mal Algunos Dios lo transformará En miedo Y la palabra Rema que siento En estos Próximos Años que vienen Dile al justo Que le irá bien Guarda eso Dile al justo Que le irá bien Usted va a escuchar Mucho de aquí más Te irá bien Te irá bien Usted puede Estender las manos Sobre los pastores Todo lo que están Sentados Estén en las manos Los pastores Por favor Mira la iglesia No le están diciendo No le están diciendo El profeta Te están diciendo Los justos Diga sin pastores Pero como Quien cree O lo que está diciendo Pastores Les irá bien Les irá bien En el ministerio En la salud En la salud En la economía En la familia Les irá bien En la escuela Les irá bien En la construcción Les irá bien Les irá bien Porque el Señor Es el que los envía Alguien que celebre A Dios Si se quiere Le pone de pie Que se ponga de pie Y que celebre Lo que está Por venir Dile al justo Que le irá bien Oh aleluya Era basura Dile al justo Que le irá bien Y va a haber señales De esa palabra Va a haber señales De lo que estoy diciendo Los próximos años E incita con la vida Esto es lo que viene Dile al justo Que le irá bien Le irá bien En el campo Le irá bien En la ciudad Le irá bien Le irá bien Narabashu y Akaya Bendito serás tú En la ciudad Bendito en el campo Bendito tú Bendito tu ganado Bendito tus ovejas Dile al justo Que le irá bien Señales a tus vecinos Dile Te irá bien A ti Te irá bien Te irá bien Te irá bien Si fuera una mala noticia Usted la daría Con más entusiasmo Es una buena Dile Te irá bien Pastores En bíblico Y a los que aman A Dios Alguna cosa No, no Antes de la pandemia Simple Pero después Ya no A los que aman A Dios Todas Las cosas Le ayudan Otra traducción De la ayuda Le empuja Para bien No te gustó Ahí va otra Dos cosas Te van a seguir Y el bien Y a misericordia Te seguirán Hasta La pandemia Todos los días De su vida Oh gloria El favor de Dios Está sobre ti Va a haber señales Una de las señales El lugar donde Jesús Estaba Era un desierto El lugar donde la gente Estaba Era un Desierto Ahora Jesús Agarra cinco panes Dos peces Y dice a la gente Que se asenten Jesús Antes de Jesús Levantarlo Los ojos de la gente Estaba así Ahí va a multiplicar Va a multiplicar Y ahí viene El milagro Que espero Pero mira lo que pasa El versículo 39 Tenga en pantalla Por favor Ya voy terminando Ya voy terminando El lugar Yo estuve allí Desierto de arena Yo lo vi A arena Versículo 39 De Marcos capítulo 6 Y le hicieron Recostar todos Por grupo Sobre que El lugar era Y aquí dice Que ahora La hierba estaba De donde salió Si usted leyó Tres veces Que era desierto Es que cuando Jesús levantó Las manos Y estaba a punto De multiplicar Los panes Y peces La tierra Reconoció La voz Del que estaba En la creación Y dijo Este desierto Tiene que producir Tiene que Es que yo No van a sentar En la arena caliente No vamos a poner Una alfombrita Bien bonita Para que yo Desfrute mejor Antes que Dios Haga el milagro Que tú esperes Dios va a cambiar Tu panorama Tu entorno Lo que está A su alrededor Tú lo vas a disfrutar De un milagro Completo No de un milagro Por la mitad Ese texto Me hace entender Que antes que Dios Va a multiplicar Algo en mi vida Él cambia Mi escenario Él cambia Mi panorama Él cambia Mi entorno Él cambia Lo que está A mi alrededor Es por eso Que Dios Comenzó a cambiar La gente Que te rodea Es por eso Que Dios Comenzó a cambiar Su ambiente De trabajo Hay gente Que dice Yo necesito Pintar mi casa Traer otro color Cambiar el piso La alfombra ¿Qué es eso? Es Dios Diciéndote Viene un milagro Y ya quiero Que tú prepares El ambiente Oh, aleluya Aleluya Cuando un niño Está por nacer La gente se da cuenta La gente se da cuenta Porque ya la casa Comienza a cambiar Aparece una cuna Aparece unos pañales Aparece eso Aparece aquello El ambiente cambia Cuando un niño Está por llegar Cuando una persona Se queda embarazada Se percibe Cuando es el momento De nacer el niño Cuando el niño Está por nacer Siempre hay una señal No, no Te voy a decir tres Cuando un niño Está por nacer Hay tres señales Primera La mujer se pone Incómoda Incómoda Ay, ya no puedo Sentar así Ya no puedo Acostarme así Todo me molesta Es incómodo Cuando hay Incomodidad Cuando hay Incomodidad Significa que hay algo Que está por nacer Cuando hay Incomodidad Cuando usted Está desconforme Hay algo Que está por nacer Primera señal Cuando algo va a nacer Es que hay Desconformidad Oh, gloria Oh, gloria Oh, gloria Es por eso que Jesús No mandó a la gente A la casa Digo Que se asente ¿Por qué? Porque voy a provocar Un milagro En medio Del desierto Segunda señal Cuando un niño Está por nacer Es evidente Porque La bolsa Se rompe Digo amigo Antes de un nacimiento Siempre hay un rompimiento Oh, gloria Oh, gloria Hay un rompimiento Hay un rompimiento Hay cosas que se rompieron En su vida Hay cosas que se rompieron En su casa Hay cosas que se rompieron En ti ¿Por qué? Porque es el anuncio De un nacimiento Que está por venir No van a hacer cualquier cosa Van a hacer el proyecto El diseño Que Dios ha establecido Para ti Si usted siente Que hay cosas Que se rompieron En los últimos días Este es el anuncio De lo que está por venir Tercera señal Cuando alguien está por nacer La gente siempre Está pendiente De vos Hasta los chismosos Hasta los chismosos ¿Cómo es eso? Cuando una mujer Está embarazada Y hace así Ay Toda la gente Te pasa algo Necesita algo Te hablo remis Te llevo yo ¿Es así o no? Cuando la mujer Está embarazada Y en noveno mes Casi por dar la luz Y ella pone la mano Acá en la espalda El que está sentado Si para en el acto Hasta alguien Que duro de corazón Nace bendito Porque cuando una persona Está a punto De dar la luz A algo Los que están alrededor Siempre están pendientes A lo que pasa con ella A lo que pasa con ella Hasta tus enemigos Ya se dieron cuenta De lo que Dios Hará contigo Por eso están pendientes Que anda haciendo ¿Dónde va? ¿Por qué están coquetas A la mañana? Dice que va a la iglesia Aleluya Diga tu vecino Te cuento un secreto Estoy a punto De un nacimiento Ay, 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 ay El año 2020 Mucho encierro 2021 Respiramos un poquito Pero ahí viene 2022 Y que quiero creer Yo quiero creer Que hay nacimientos Hay nacimientos Hay inauguraciones Hay cosas nuevas Que el Señor traerá Hay personas nuevas Que el Señor traerá Ey, 2022 Anuncia Lo que está por venir Y yo lo creo Yo lo creo No solo que creo Yo ya lo celebro Yo ya lo recibo Y quiero que usted Celebre conmigo Lo que Dios hará El año que se acerca Sobre eso Yo lo creo Yo lo creo Yo lo creo Saque eso de su corazón De que se va a repetir Lo mismo Y lo mismo Y lo mismo No Hay algo nuevo Que va a nacer En los próximos años Yo me rehúso A regresar a mi casa Sin ver Lo que Dios va a hacer Tenga fe Tenga esperanza Créele a Jehová Y estaréis seguro Créele a sus profetas Y seréis prosperados El 2022 Para muchos de ustedes Serán años De inauguración De nacimiento De cosas nuevas Oh Simplemente porque El mismo que estaba En el desierto Está aquí en esta mañana Aleluya Noé no vivió Toda la vida Un arca No El pueblo de Israel No vivió todo el tiempo En el desierto La gente se acostumbró Al maná Termino Como comencé La gente se acostumbró Al maná No te acostumbres Al maná Maná es comida De la lucha De la prueba Pero lo que Dios Te prometió Es leche Y miel No te acostumbres Con el maná No te acostumbres Con el maná Lo que Dios Te prometió Es leche Y miel Maná Es comida De la prueba Leche y miel Es comida De la promesa Maná Es provisión De mi tiempo De tiende De desierto Leche y miel Es mi provisión Del tiempo De promesa Dios va a cambiar Su provisión De maná A leche y miel Oh gloria Voy a llorar Por su vida Nuevas provisiones Nuevos nacimientos Hay gente acá Que no estaba Que no estaba En la lista Y Dios Te va a poner En la lista Mira, mira David David El profeta Samuel fue enviado A la casa De Isaac Y Dios Y Dios dijo Vaya donde Es ahí Porque allí Hay un rey Si Dios Dijo El nombre Del papá Porque ella No dice El nombre Del rey ¿Verdad? Dice vaya Donde Es ahí Hay un rey Entre sus hijos Podría Podría ser Cualquiera Entonces cuando llega El papá Ya tenía Su lista Mira, mira El profeta Samuel El profeta Samuel Mira a Eliad Así te dice El señor Varón Eres el rey De Dios Dice cállate Primera profecía Equivocada Pasa Abinadab Así te dice El señor Varón El señor Te ha ungido Cállate Ese tampoco es Segunda profecía Equivocada Viene Samá Ahí te dice El señor Eres tu rey Dios dice Cállate Porque ese tampoco es Y él pasó La lista La lista La lista Uno por uno Y no era Ninguno Entonces Samuel dice Se acabaron Y el papá Dijo Hay uno Pero no está En la lista Está fuera No estaba En la lista Del padre Pero estaba En la lista De Dios Ni el papá Creía Que él podía Ser alguien Pero Dios Sí Hay gente Acá Que su nombre Sacaron De la lista De la empresa Del contrato Sacaron su nombre Y no te explicaron El por qué Sacaron su nombre Del testamento Sacaron su nombre De la herencia Su nombre Se borró De ahí Pero aunque Tu nombre No está En la lista Del hombre Su nombre Está en la lista De Dios Y si Dios Lo dijo Él lo hará Yo quiero Orar por ti Ahora Tu familia Está en la lista De Dios Tu matrimonio Está en la lista De Dios Padre en el nombre De Jesús Los próximos años Serán años De nacimiento De inauguraciones De cosas Nuevas Únicas Y especiales Creo Que tú Cambiarás Nuestro desierto Nuestro lamento En baile Nuestro llanto En alegría Porque donde tú Entras El diablo Tiene que salir Donde tú Estás Hay plenitud De gozo Oro Confiado En el nombre Poderoso De Jesús Alguien puede Decir Amén Lo mejor Está Por venir Lo mejor Está por venir Cierro con eso Y me voy Y no me agarre Porque me voy No me agarre 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 No me agarre